Oración para las almas del purgatorio. Dios omnipotente, Padre de bondad y de misericordia, apiadaos de las benditas almas del purgatorio y ayuda a mis queridos padres y antepasados. Ayudad a mis hermanos y parientes. Jesús mío, misericordia. Ayudad a todos mis bienhechores espirituales y temporales. Jesús mío, misericordia. Ayuda a los que han sido amigos y súbditos. Jesús mío, misericordia. Ayuda a cuantos debo amor y oración. Jesús mío, misericordia. Ayudad a cuantos he perjudicado y dañado. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que han faltado contra mí. Jesús mío, misericordia. Ayudad a aquellos a quienes profesáis predilección. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que están más próximos a la unión con vos. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que os desean más ardientemente. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que sufren más. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que están más lejos de su liberación. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que menos auxilio reciben. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que más mérito tienen por la iglesia. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que fueron ricos aquí y allí son los más pobres. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los poderosos que ahora son como viles siervos. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los ciegos que ahora reconocen su ceguera. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los vanidosos que malgastaron su tiempo. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los pobres que no buscaron las riquezas divinas. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los tibios que muy poca oración han hecho. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los perezosos que han descuidado tantas obras buenas. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los de poca fe que descuidaron los santos sacramentos. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los reincidentes que solo por un milagro de la gracia se han salvado. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los padres que no vigilaron bien a sus hijos. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los superiores poco atentos a la salvación de sus súbditos. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los pobres hombres que casi solo se preocuparon del dinero y del placer. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los de espíritu mundano que no aprovecharon sus riquezas o talentos para el cielo. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los necios que vieron morir a tantos no acordándose de su propia muerte. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que no dispusieron a tiempo de su casa estando completamente desprevenidos para el viaje más importante. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los que juzgaréis tanto más severamente cuando más les fue confiado. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los pontífices, reyes y príncipes. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los obispos y sus consejeros. Jesús mío, misericordia. Ayudad a mis maestros y pastores de almas. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los finados sacerdotes de esta diócesis. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los sacerdotes y religiosos de la iglesia católica. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los caídos en los campos de batalla. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los sepultados en los mares. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los muertos repentinamente. Jesús mío, misericordia. Ayudad a los fallecidos sin recibir los santos sacramentos. Jesús mío, misericordia. Dadles, Señor, a todas las almas el descanso eterno. Y hacer lucir sobre ellas vuestra eterna luz. Que en paz descansen. Amén.